Vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos a mi corte informativo. Es un noticiero con sentido. Bueno, tú nomás no le tienes tu oladita desde estos hermanos, ¿verdad? Ay, no, pero tú de ilusas y le tienes fe, hombre, por favor, te quedan, pareces novato, hermano. Sí, pero no soy novato. ¿Te pareces? Bueno, ¿tú te pareces al jefe Diego y yo no te digo nada? ¿Qué? Oye, es muy guapo. No, pero saliendo del secuestro. No, pero saliendo del secuestro.